Hoy vamos a ver 7 datos del mini pincher ¿Cómo es su nombre realmente? Su nombre correcto sería pincher miniatura ¿Cuál es su origen? No, es un mini doberman Procede de la miniaturización del pincher alemán Se usaba originariamente para la caza de ratones ¿Cuáles son sus colores? El mini pincher puede ser negro con marcas de fuego O monocolor en rojo en todas sus tonalidades Es el que popularmente se suele llamar el mini pincher marrón Son muy activos los mini pincher Son perros enérgicos Requieren actividad física media Aunque también pasan largos ratos haciendo la siesta Tienen tendencia a ser frioleros Un mini pincher nunca le dirá que no a una manta ¿Qué tal se llevan con los niños? Se llevarán estupendamente siempre que no les atosiguen demasiado Ya que son perros que se estresan fácilmente Pero si los niños respetan al mini pincher Él les seguirá incansable a todas sus travesuras ¿Son perros sociables? No les gusta estar solos Son perros muy cariñosos que disfrutan de la compañía Y no dudarán en seguirte a todas partes o en pedirte mimos Por eso pueden desarrollar un fuerte vínculo con sus cuidadores Son perros muy fieles Hasta aquí el vídeo No olvides dejarme un like Y suscribirte si no lo has hecho Nos vemos en el próximo Hasta luego